Y estamos precisamente en la Casa de los Derechos Humanos, las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Cuál es el panorama a esta hora, César Cárdenas? Buenos días. Van ya 43 días de vigilia por parte de Amparo Carvajal y también por algunos activistas que están apoyando a la señora Carvajal. Sin embargo, mantiene aquí los policías el resguardo en las puertas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sin embargo, la señora Amparo Carvajal se encuentra también descansando en la parte alta de esta asamblea. Sin embargo, por este otro lado tenemos activistas que también la están acompañando. Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra la señora Amparo Carvajal después de que le cayó la varilla? Bueno, estuvo casi hasta mediodía recostada y después ya la han visto en la noche, como ella es tan fuerte, que es un ejemplo para nosotros. Y si nosotros estamos aquí es porque ella nos da esa fuerza, esa energía y si ella lucha por los derechos humanos, nosotros la estamos acompañando. También ella ya tiene acceso a los servicios básicos del lugar. No, en realidad no se está cumpliendo lo que ha determinado el juez, porque ella es la tutelar del predio. Sin embargo, las puertas están cerradas y no la dejan ingresar, o sea, ella sí es inutilizar los baños. Sin embargo, también ayer por la tarde autoridades gubernamentales se encontraban en el lugar, donde se pretendían o querían acercarse a conversar con la señora Amparo Carvajal. ¿Este se dio o no se dio? Bueno, en realidad, quien quiera hablar con ella tendría que pedir que se abra la puerta, porque esa puerta se abre. Simplemente que desde adentro tendrían que abrirla. Pero no sé a qué vinieron realmente, porque vino el ministro Silva y la viceministra de Salud. ¿Van a continuar las medidas de presión, la vigilia, durante este fin de semana? Yo creo que esto no es una medida de presión, es una vigilia pacífica que ya lleva 43 días y vamos a seguir pese a los feriados, al clima o a lo que pase. Bueno, exactamente hay que resaltar que esta es una vigilia. Bania va a continuar durante todo el fin de semana. Muy bien, César, gracias por la información. En esta terraza permanece la señora Amparo Carvajal. Creo que está dentro de esta especie de carpa, ¿no?, que se ha habilitado con plásticos, por lo menos, que son un tanto más gruesos para que ella pueda protegerse del frío. Imagínense, estar en una terraza y pasar toda la noche, la madrugada, es inhumano definitivamente. El resguardo policial que se puede ver y que permanece, de hecho, lo mencionábamos hace un momento, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha señalado de que ellos lo único que van a hacer es resguardar la integridad de las personas, pero que no pueden ingresar a estos predios porque este es un conflicto privado. Lo dijo el ministro de Gobierno. Una ambulancia también que permanece en este punto para cualquier emergencia, ya que la señora Carvajal tiene 87 años, una persona de la tercera edad, y continúa en esta medida de presión. Continuamos.